El día de hoy que tengo la oportunidad de hacer la inauguración de un escenario deportivo para este mi colegio. Aquí en la escuela parroquial Catamayo anteriormente, inicié mis estudios de primaria y culminé mis estudios en este hermoso colegio. ¿Cómo no poder colaborar y ayudar a que se cristalice este sueño a mis maestros, con quienes compartimos momentos muy hermosos? En esta institución me formé, gracias a los maestros, a mis compañeros, a Sor Clarita, que también conoció mi juventud, cómo me formé. Y más bien me siento emocionada en esta noche que Dios, que el pueblo de Catamayo me dio la oportunidad de representarlos, de estar al frente del gran municipal del Cantón Catamayo. Y mi compromiso y el compromiso de los compañeros concejales de seguir continuando con el apoyo a toda la juventud. Considero que es importante que las instituciones, en este caso el GAT municipal, trabajen coordinadamente con las diferentes instituciones educativas. Así mismo felicitarle a la presidenta del Consejo Estudiantil, decirle que siga adelante con esa misma fortaleza, con esa misma dedicación. Y que sea ejemplo a seguir de todos los jóvenes que cuando la juventud se pone una meta, lo puede conseguir. Muchísimas gracias a todos los jóvenes.